Las personas que padecen cáncer en Sinaloa pasan por problemas para acceder a tratamientos, ya que además del desabasto en medicinas, el único hospital especializado con el que cuenta la entidad es el Centro Oncológico y está en Culiacán. Verónica Bastidas, de la Fundación Mujeres Unidas contra el Cáncer, dijo que están haciendo un frente común con otras asociaciones y fundaciones del país para que la mayor cantidad de pacientes posibles pueda recibir tratamientos. El único hospital con el que contamos especialista es el oncológico y cuesta mucho traer a la gente hacia acá. El acelerador lineal, tenemos un acelerador lineal que es alta tecnología, solamente hay uno y no se da abasto y el resto de los pacientes que quedan fuera se tienen que tratar con tecnología de hace muchos años. Y hay una inequidad que es muy injusta para el paciente que no tiene acceso a un tratamiento que le dé más posibilidades. Lo que sí hay una discriminación tremenda es en el acceso a la salud y eso es precisamente lo que queremos evitar. Unen esfuerzos también con la Fundación Cáncer Warriors México que busca que haya compromiso de los candidatos para garantizar recursos para los hospitales que tratan a personas con cáncer. Con la edición de Ana María Félix para las Noticias TDP, Concepción Soto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!